¡Muy buenas a todos, pedros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy, pedritos, vamos a ir al canal de Draw Anything, un canal que hacía... Bueno, no sé si todavía hace, creo que sí, animaciones de Brawl Stars, pero desde hace una semana que está haciendo también de Among Us. Así que vamos a ir a su canal y vamos a ver sus tres animaciones, que por lo que se ve son divertidísimas. Yo recuerdo este canal que hubieron dos vídeos que me fascinaron, uno que realmente me dio miedo, me daba bastante temor, y otro que me partí tanto la caja que creo que casi me caigo de la silla. Sea como sea, pedritos, vamos a ir a su canal, vamos a reaccionar a tres vídeos, creo que uno dura uno, otro dos y otro cinco minutos, que es lo que es una partida entera de Among Us, pero animada. Así que espero que disfrutéis de este vídeo y ya mismo, dejar un pedazo de like que yo lo vea, que es súper importante tu like. Brawl Ass. ¿Cómo? ¡Ostras! Ok, ok, mola. ¿What? ¡Ah! ¡Qué guay, tío! ¡Ah, mola! Ya ves. ¡Pacience is the key! Ok. Oye, qué guay, ¿eh? Eh... Hay muchísimo... ¡Ehm... ¡Lol! Ok. Pero eso es hacker, tío. Eso... Eso es hacker, ¿no? Vamos al siguiente, pedritos. Sabotaje. ¡Ostras! Yo pienso que eso... Eso, cargarte a los tres... Yo pienso que... Ojo. Vale, es tiempo de las tareas. Cargarte a los tres, eso es de hacker. Y lo sé. Of course. It's you. Eh... Vale. Claro que lo es. Otro sabotaje. Pues bueno, va. Debe ser el del reactor, ¿no? Ok. Bien, 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 bien. ¿Qué haces? Vale, bien, bien. No, pero haz el... Bien. Y ahora falta... Falta el otro, ¿eh? Que baje. No baja. ¿Ah? Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Pon la mano! ¡Click! ¡Haz algo! ¡Hol tu... Ay, por favor! Ah, claro. No tienes manos. Vale, vale. Eh... ¡Ostras! ¿Trescientos y fue? Claro, claro, claro. Si no tienes manos... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Con los pies! ¡Grande! ¡Oh! ¡Qué bonito pie, Nini! ¡Ah! Está... Está... Le está dando, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Soy un genio! Ahora te matan. ¿No? ¿Ah? ¡Ah! ¡What? ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Bien. Claro, claro. Hasta luego. No era impostor, ¿no? Digo yo. ¿What? No, claro, claro, claro. Era... Era claro. Eh... Bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Prum! ¡Vamos, peceritos! Al último vídeo. Me parece buenísimo, tío. Me parece buenísimo. Que os recuerdo que los vídeos de... De... Draw Anything, ¿vale? Son muy inteligentes, ¿eh? ¿Eh? Vale. Hay un impostor. Pero ¿quién mierda será? Cállate y haz las tareas primero. Vale, vale. Perdón, perdón. Vale. Ok. Vamos, Draw. Dale, dale, dale. Cuidado. Cuidado. No vayas, no vayas, no vayas. Vale, bien, bien. Esta es buena, esta es buena. Perfecto. Bien, bien. ¿Pero qué está pasando? Es como si fuera su primera partida. Vale. Alguien va a resolver el problema. Yo sigo haciendo mis tareas. No tenéis que pensar nunca eso, ¿eh? A la que, de verdad, nadie va a ir. Ay, tengo que arreglarlo. Ay, 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 ay. Vale, bien, bien. Bien, 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 Draw. Bien, bien, vas bien, vas bien. Te veo bien, te veo bien. Vale, perfecto. Administración. A ver. Ojo. Vale. Los veo todos ahí bien. ¿Qué haces? Y ahora de repente... ¿Qué pasa? Vale, no tengo ni idea. Vale. Yo estoy igual, tío. Yo es que... El tema este de administrar... ¡Oh! ¡A la primera! ¿Eres un impostor? No. Yo... ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro! Muy bien pensado. ¿Cómo voy a ser yo el impostor? Si fuera yo el impostor, te hubiera matado ahora mismo, tío. Por favor. Vale, vale, vale. Bien, bien. Venga. Asteroides, ¿no? Vale. Descargamos las carpetitas. Ojo. ¿Hay alguien por abajo? Tengo miedo. Bien, bien. Estamos bien. Estamos bien. Complete it. Perfecto. Y seguimos haciendo... Esta es la mejor de todas. Pim. Alá, tomas por saco. Un cuarto de segundo en hacer esta... Cuidado. Vale. Primer cuerpo. ¡Hala! Pero si hay cuatro muertos. Loco. Eh... Oh, cuatro. Vale, normal. ¿Dónde? Eh... Made by. ¿Made by? ¿Eso qué es? I was in... In weapons. I'm not in... Vale. Estaba en... En armas. En de esto. No puede ser. I was in admin. Eh... Yo también. I was feeling a fuel in storage. Ok. No clue. Eh... Vamos. Pues vamos a esquipear. Bien. Bien. Cada uno tiene su coartada. Bien. Bien. Hay tres personas que han esquipeado. Y otras tres que directamente no han votado. Hay que votar siempre, eh. Nadie ha sido ejecut... No ha ejecutado, no. Eject, ¿cómo es? Bueno, ha expulsado, ¿no? Vale. Vamos a terminar las misiones, las tareas, rápidamente. Cuanto más rápido, mejor. Let's go. Vamos. Upload. Bien, bien. Dale, dale. Cuidado por la izquierda. ¡Ah! Vale. Vale. Reactor. Corred al reactor, por favor. Al lado de... Joder. Joder, macho. Otro sabotaje. Qué pesados. ¿Qué queréis? Bueno, pues ganar, ¿no? Oh. Vale, bien. Bien. Vamos bien, vamos bien. Mira las cámaras. Mira las cámaras, Drou. Te queda una misión, eh, Drou. Te queda una. Cuidao. Cuidao. Oh, Jordan se ha mirado. Aqueroso. Bien, 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 bien. Vale, tiramos la basura. Tiramos la basura. Bien. Y tú ya estás, ¿no? O te queda otra de basura. No, ya estás. No, no. Le queda una de basura más, ¿no? Oh, oh. No, no, no. No vayas a electricidad, eh. Vale, bien, 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 bien. Oh, shit. Reporta, reporta. ¿Qué tengo que hacer? No sé que no hay una idea, pero reporta igual. ¿Quién debe ser el impostor? Ay, por favor, reporta ya. Te van a reportar a ti. Vale, bien. Bien, hombre, bien. Claro, es que si no reporta... ¿Se han cargado a tres? ¿Dónde? No. Vale, tenemos que votar de una manera con cuidado. Where do you find the body? En seguridad. Bien. You have... You will be... Edit characters in admin. Washing... Siempre estás ahí, ¿no? En ala médica. ¿Siempre estás ahí? Espera un momentito. ¿Quién es el impostor? Tiene que ser el celeste, eh. ¿Es el celeste? Oh, oh. ¿Es el celeste? Oh, oh, oh. Buenísimo. Es el celeste 100%, eh. ¡Ja, ja! ¡Grande! ¡Gra... Bien jugado, Drew. Bien jugado, Drew. 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 ¿Cómo es? GG. Ostras, que la has traído. Bien, bien. Buen trabajo, estúpido. ¿Cómo que estúpido? Si hemos ganado gracias a mí, asqueroso. Esto, peceritos, es otro tipo de animaciones que a mí me encanta. La verdad es que la inteligencia de los vídeos de Draw Anything lo veo desde el primer vídeo que vi en Brawl Stars Animation, que me parece algo brutal. Quizás el tema de animaciones no es lo que estamos posiblemente acostumbrados a ver, pero a mí este tipo de animaciones, aparte que me gustan, son chulas, son muy inteligentes, son partidas muy chulas y son clips, son vídeos a veces cortitos, pero repito, son inteligentes. Y eso se agradece un montón. Así que, peceritos, yo voy a dejar el vídeo por aquí, Among Us Animation, creo que llevamos ya tres partes, Roat, diez partes. Si te ha gustado este vídeo, pues agradecería que levantaras el botón de like, recuerda que tu like es súper importante, igual que te suscribas porque cada día vas a... Porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal. Así que, peceros, nos vamos yendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!